Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus detratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tantos pasiones de que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar No puedo asimilar que tú no estás sin ti nada es igual No puedo asimilar que tú no estás sin ti nada es igual No puedo asimilar que no estás sin ti nada es igual Responde si son las soleras Por la desdem Chain Jules Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡YES! ¡Number one! ¡Oh, shit! ¡Send, baby! ¡No splashdown on that burn! ¡Suscríbete! ¡That's the easiest climb on this wall! ¡That's what's crazy! ¡Oh, my God! ¡Living in a cave! ¡Pitch one! ¡Pitch two I did earlier! ¡I don't know if I can connect them! ¡I'm going to try this one again! ¡Suscríbete! No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no